El miércoles 16 de octubre, Cornare socializó con la comunidad de la vereda San Matías un proyecto Prisa a ejecutarse con recursos de la misma corporación, el municipio y la comunidad. Acá en la vereda San Matías vamos a hacer un proyecto Prisa con aportes de Cornare, el municipio de Granada y la misma comunidad. Vamos a sembrar unos frutales, unos cercos vivos, vamos a hacer unas capacitaciones y vamos a hacer unas huertas caseras también en la vereda. Y estamos pues prostos a ejecutar un proyecto Prisa aquí en la vereda. Las expectativas son pues de que eso nos va a traer muchos beneficios para toda la comunidad. El compromiso que tenemos nosotros con este proyecto de la vereda es pues trabajar muy juiciosos sembrando los árboles, sembrando el cierco vivo y pues trabajando muy juiciosos para que la vereda se beneficie de este proyecto y cada usuario también. El proyecto tiene un plazo de seis meses donde por la experiencia tan buena que tenemos con esta querida comunidad de San Matías yo sé que nos va a ir muy bien porque aquí les gusta mucho trabajar pues todos unidos, les gustan mucho los convites, entonces estamos muy optimistas para la realización de este Prisa en esta vereda. Las expectativas de los habitantes de esta vereda son grandes, puesto que la ejecución del proyecto significa beneficios no solo para ellos y sus familias, sino también para el medio ambiente y el municipio. Gracias. Gracias. Gracias.